Recibe Y los enfermos sanarás Los demonios miran Tu poder descender Me dice recién salgó No, 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 no Si se muere, se muere Se va fuera 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 Sabe No, no, no No, no, no No, no, no Muéstrame tu gloria Como Dios poderoso Espíritu Santo Quieres ser Espíritu Santo Quieres ser Espíritu Santo Quieres ser Espíritu Santo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!